En Michoacán hay al menos 12 barricadas de civiles en la región de Salvador Escalante y Ario de Rosales, todos los que deben ser desarmados sin negociación, porque violentan leyes del orden federal al portar armas de fuego. Israel Patrón Reyes, Secretario de Seguridad Pública, explicó. A Salvador Escalante y a las barricadas, en efecto, durante los últimos dos meses hemos tenido manifestación de civiles, que en algunos casos se aprecian armados y quienes han manifestado que el interés de permanecer ahí es contra grupos delictivos. Sin embargo, en algunos casos hemos tenido información que quienes están generando estas barricadas son precisamente los grupos armados que en realidad están en conflicto con otro y que pretenden apoderarse de algún territorio, principalmente en las zonas que señalas, como Salvador Escalante, Ario de Rosales o Esteno Burecho. En este caso hay una línea que lleva hacia Tierra Caliente, que es donde se han manifestado el mayor número de grupos a través de barricadas y que se hacen llamar autodefensas. Patrón Reyes también aprovechó para rechazar de manera contundente el supuesto levantamiento de armas de fuego por parte de 3 mil empresarios en la misma región de Pueblos Unidos. Lo que nosotros sabemos respecto a los cárteles unidos, que aquí quisiera aclarar, hay una asociación que se hace llamar Pueblos Unidos, que está en la zona de Tacámbaro, Ario de Rosales, Nuevurecho, Salvador Escalante, que es la bandera que traen para las autodefensas llamadas. Sin embargo, en la zona de Tierra Caliente opera una célula que se hace llamar Cárteles Unidos, que lo que pretende es apoderarse de otros territorios de los cuales no tiene el control y está en conflicto permanente con la célula que opera en la región de Aguililla. Lo que quieren es apoderarse del terreno solamente y controlar delincuencialmente la zona. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.